Fiesta 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 Para las manerinas, esta es la verdad Para las manerinas, esta es la verdad Yo no doy la línea, voy a colorar Yo no doy la línea, voy a colorar Voy a colorar, yo no doy la línea Yo no doy la línea Ahorita me iré y no me voy a nada Ahorita me iré y no me voy a nada Yo no doy la línea, voy a colorar Yo no doy la línea, voy a colorar Voy a colorar y no doy la línea Y me gusta, señor Ay, Mendy López, carajo Maritón Hanico ¡Ay, Mendy López! ¡Ay, Mendy López! ¡Ay, Mendy López! ¡Ay, Mendy López! Ya se fue mi hembra y no vuelve más Ya se fue mi hembra y no vuelve más Pero yo me quedo con la colorada Pero yo me quedo con la colorada Con la colorada, pero yo me quedo Chichar Chave, escucha Viene bajando el chichi Peñito aéreo Peñito aéreo ¡Gracias!